En las selvas paraguayas, ¿qué le parece perdumar? A tu corazón de espuma ya le dio una luciana Es el secular dañito que la guaranía esperanza A tu corazón salgante ni se puede gritar alucinante Y la campana Luz que crece Vos, tenés mala lente ahí A ver que se ve todo suyo Acá tenés suyo Alegre y bravío Mi canto es el mío Amor e ilusión Mi corazón quiere volar con el vino de tu trinidad ¡Bueno! ¡Más dedo! ¡Forte! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!